Anabel Fundora en el bajo. Tócame el piano, Fundora. Mabel Fernández en la flauta. La loca de la mata de coco, Vicky Hermentero de la coca. Y yo, Danay Bautista en la guitarra. Gracias por venir. Gracias, gracias. Y esto, bueno, ha sido breve pero intenso. Nos vamos a despedir con otro de los superstandards. Que se llama Saint Thomas, que es de Sonia Rollins. Que evidentemente estaba muy fluido por el Caribe cuando hizo eso. Por lo que se ve. O sea que nos vamos a encomendar ahora mismo a Santo Tomás. Para tocar Saint Thomas. Muchísimas gracias por venir. Ojalá que nos encontremos pronto otra vez. Con el mismo piquete de chicas. Gracias a todas. De verdad que sí. ¡Ataquen chicas! ¡Ataquen chicas! ¡Ataquen chicas! ¡Ataquen chicas! ¡Ataquen chicas! Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.